Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de un videojuego que está a punto de... ya está en ejecución y está disponible en Telegram, pero del cual muy poca gente está hablando y es una revelación, realmente los invito a que le presten mucha atención, porque puede ser la gema, la nueva gema que va a salir dentro del ecosistema de TomCoin, entonces sin más preámbulos entremos en materia, porque esto se va a poner buenísimo El videojuego se llama Pixelbirds ya tiene 5 millones de usuarios y es creado por PixelTap y entonces vamos a entrar a fondo a ver de qué se trata esto hay que entrar a ver de qué a fondo pero antes de suscribir, antes no olviden suscribirse, darle un firulike activar la campana de notificaciones y entremos en materia sin más preámbulos cuando vamos a la página web de Pixelbirds y vemos sus fundamentales nos damos cuenta porque este juego va a romper todos los esquemas, los récords la va a sacar del estadio como decimos acá en Colombia cuando un proyecto es muy bueno entonces miremos muy rápidamente sus fundamentales este es un juego de batalla la idea es que uno va armando su bot, su robot lo va personalizando va comprando nuevas funcionalidades, características, habilidades, destrezas fortalezas y incluso el tema de fuerza básicamente lo que se puede hacer dentro del juego es que uno crea su cuenta muy rápido con su cuenta de correo electrónico y se coloca un nombre de usuario y ya estamos adentro aquí vemos que se pelea por recompensas hay siempre un duelo contra otro oponente ya lo vamos a ver en vivo y cada uno de estos bots o robots tiene unas características funcionales como la energía que tan rápido la recupera y la estamina que es como la capacidad de pelear más de acuerdo a la calidad del oponente ¿cómo se ganan estas recompensas? pues luchando luchando simplemente uno puede luchar va personalizando su robot lo va afinando lo va mejorando y en la medida de estas posibilidades pues va a hacer que ese robot sea más eficiente luego es ponerse a jugar y así de simple vamos a poder posicionarnos muy rápidamente en este juego y en esta narrativa de juegos dentro de Telegram y de la red de TomCoin que está explotando pero este juego créanme que la va a sacar del estadio y aquí vamos a ver por qué entonces estas son las cartas que vamos a poder estos son algunos de los ejemplos de los robots que podemos que podemos construir que podemos mejorar y es un juego interconectado con todo un ecosistema vamos a ir pasando a través de todo este ecosistema luchando por recompensas mejorando nuestro robot poniéndole nuevas funcionalidades y ganando este token que se llama Pixfee estos son los tokens que van a permitirnos empoderar y hacer crecer las características de nuestro robot e ir mejorando nuestro desempeño para poder tener un mejor oponente y estar ganando este es el fundador el cofundador Kirill Bolgin no es ningún aparecido hemos visto que ya había estado en la industria del gaming con la plataforma Step y con Zik y el proyecto de Zedium y el equipo es bastante bastante prometedor aquí hay gente muy importante que viene miremos por ejemplo el segundo viene de Binance y de Truss se llama Corilet y Mamat que viene de Cross The Age que es otro juego de muchísima importancia pero entonces démonos cuenta que el equipo detrás de esto Coric León el cofundador de este juego Pixelverse trabajó en Truss Wallet y en Binance en el área de desarrollo e innovación entonces es gente que ya tiene un background bastante amplio y están aportando aquí pues todo miren ya donde se está empezando a dar a conocer Pixelverse ya en la plataforma de Redi en el NFT de plazas de Binance en CoinMarketCap en BenSiga en eGamers.io entonces esto va a explotar y la invitación es a que usted sea parte de esta explosión ahora miren los partners y los integrantes que han estado presentes aquí tenemos a Truss a SafePal a Kairos Ventures Moon Protocol Paraman algunos partners afiliados tenemos a los exchanges de OKEX Cocoin Binance Gate.io Bybit Mexi entonces sin más preámbulos vayámonos de una a el Light Paper aquí podemos ver toda la información es un juego muy bien hecho muy bien estructurado y la forma de jugarlo es bastante simple usted simplemente entra al enlace que le dejo en la descripción del video por favor tenga cuidado con los enlaces hay mucho estafador simplemente vaya y asegúrese de que es el canal ideal el canal adecuado usted coloca su cuenta de correo electrónico le llega un código de seis dígitos luego coloca su nombre de usuario y ya está adentro es tan sencillo como eso entonces les muestro la versión de escritorio para que usted la pueda ver en su celular usted simplemente con darle tap con darle tap sobre estos coins va ganando puntos con los cuales puede cambiar luego para darle habilidades a su bot como lo vamos a hacer aquí muy rápidamente usted llega y cambia todos esos tokens que le van a permitir tener pues mayor fuerza mayor habilidad más armas más capacidad de aguantar los golpes todas estas habilidades que se ganan o que se tienen que comprar para ir mejorando nuestro bot y con eso aquí lo estoy haciendo muy rápidamente de ese en cuenta que es solo darle tap sobre encima de esta moneda aquí usted le da tap varias veces ah perdón y hasta que llega un momento en que no le deja reclamar más ahí reclama sus tokens y ya puede ir y comprar habilidades para su bot escoger su bot mire ahí ya ya no me deja dar más taps entonces ya puedo ir a pelear aquí puedo reclamar estos estos puntos y con esos puntos ya puedo ir a mejorar mi bot y poder entrar en batalla miren aquí podemos bajar esta actualización puedo ver las características que se tiene mi bot el nivel de energía la velocidad de recarga la potencia y me está diciendo que me hacen falta más monedas para poder adquirir ese nivel bueno no importa aquí yo ya puedo entrar en luchar y el proceso es tan simple como aleatoriamente me pone un oponente y ese oponente va a tener aquí ya estoy en batalla miren desencuentra que ya estoy en batalla solo tengo que ganarle al otro para que las recompensas me sirvan para aumentar la capacidad de juego la habilidad la energía y de esta manera pueda yo ganarme esas recompensas para seguir mejorando mi robot dándole más características más desempeño ahí cuando nos va nos pone la imagen del círculo es donde mira aquí perdí por estar hablando no importa perdí 1500 puntos pero esta es la idea mostrarles cómo funciona es muy sencillo entonces no olviden suscribirse con el enlace que les dejo de referido para primero para apoyar al canal y segundo para que usted vaya directo al enlace oficial del juego nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima